Capitana Yuri Watanabe, informe de situación. Felicia Hardy, alias Black Cat, ha desaparecido. Imagino que muerta. Se había asociado con Hammerhead para extorsionar a las demás familias. Hardy traicionó a Hammerhead. Él contraatacó con el correspondiente arsenal de Sable de... una forma brutal. Tanto Hardy como el material de las extorsiones desaparecieron en el ataque. Ahora Hammerhead ha salido de cacería. La extorsión ya no es una opción. Está listo para la guerra, con el fin de eliminar a los capos de la magia por las malas. Para ello, sigue apropiándose de las armas pesadas que dejó Sable cuando puso tierra de por medio. Hemos incautado todo el equipamiento de Sable posible, pero no es suficiente. Es una guerra sin cuartel entre bandas, con Nueva York en el medio. Nuestra suerte acaba de cambiar. La magia ha arrinconado a Hammerhead en el viejo Harlem Sanitarium. Si conseguimos distraer a sus hombres, podríamos infiltrar un pequeño equipo en el edificio y atraparlo con vida. Solo tenemos una oportunidad. Tenemos que aprovecharla. ¿Qué mal pinta hay? Cuando tú digas. Recibido. Trataré de llamar su atención. ¿Preparado? Spidey, mira esto. Guay. Eso no está permitido, teniente. Sí, lo siento. Me lo recaló mi hijo. No todos los días trabajas con una celebridad. Lo dejaré pasar. Por esta vez. Ahora volvamos a la acción. Sí, señora. Vamos allá. Es el bicho. ¿Alguien leyó el capítulo del arte de la guerra sobre distracciones? ¿No? Bien. Una guerra en la magia. Los hombres de Hammerhead contra las demás pavisionales. Y yo en medio. Para variar. ¡Cabas tu propia tumba! No me puedo creer que Hammerhead dirigiese un psiquiátrico en ruinas como base. Aunque... Bueno, sí me lo creo. Tengo que distraer a esos fantasmas mientras Yuri y su equipo se vuelan para truncar a Hammerhead. ¡Mala parrilla! Todo capo debería tener un sobrenombre. Déjame pensar. ¿Qué tal... ¡Alce! ¿Es un animal maquestuoso? ¡Acá! ¿Está raya? ¿En línea con el tema marino? Mira, solo doy ideal. ¡No falta mucha gente! ¡Volvidad a un de Hammerhead! ¡Entraos en Spiderman! Que los hombres de Hammerhead luchen contra la magia es... como ir a una fiesta en la que odias a todo el mundo. ¡Tengo más ganas de ti! ¡Somos uno menos! ¡A ningún bando le faltan efectivos! ¿Verdad? ¡Ya no me gustan esas fibras! Yuri, ¿está bien? ¡Sí! ¿Está bien muy bien. ¿Hado confirmado? Confirmado. ¡Enfarset! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Sí! ¡Me va bien! ¡Seguid machacándoos! Yo solo acelero el proceso. Matones de la magia, matones de Hammerhead. ¡Más destrucción de propiedad pública! ¡Se ha cargado de la magia! ¡No se juega! ¡Moveos! ¡Un herido! A ver, que yo puedo estar así todo el día. Aunque no me gustan. ¡Los quedamos sin hombres! ¡Has ido a por la gente equivocada! ¡Estas no se libras! ¡Tenso por los gatos! ¿Dónde está? ¡Acabarás como un bicho en un parabrisas! ¡Ya basta de bromizas de insectos! ¿Sabes, Eibos, que habéis tomado prestados y sus escudos? ¡Está en el aire! ¡Te vas a llevar una buena! ¿Sabes? Conozco a uno con un escudo mucho más fuerte. ¡No perdemos a demasiados! ¡Ya puedes! ¡Hombrerino! ¡Ha sido tan duro como me esperaba! Debo alcanzar a Yuri. ¡Oye, Yuri! Por fuera todo en orden. ¿Qué tal tu equipo? La señal no es buena. Estará en el sótano o algo. Tengo que llegar hasta ella. ¡Oh, cómo! Mola este mal rayito. Seguro que no hay fantasmas. Sé que Yuri puede arreglarse sola, pero... ...algo no va bien ahí dentro. Tengo que llegar hasta ella. Por favor, que no haya fantasmas en los baños. Hoy no podría soportarlo. No creo que todos los psiquiátricos antiguos estén embrujados por los fantasmas de la gente que fue maltratada en ellos. Pero es de fijo que sí. Estos polis corruptos creen que pueden colarse en territorio de la magia sin consecuencias. No pueden hacerlo. Es nuestra... Silencio durante la infiltración. Silencio durante la infiltración. ¿En serio? Sí. Lo lo intentó antes. Y... Tengo que quitar de en medio a este tipo. Ya lo pillo, ya lo pillo. Acorrúcate ahí. Y ahora los demás. Vale. No me lo he imaginado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya casi. Eh, Bellinelli. ¿Tienes entradas para el partido del sábado? Cierra, Bellinelli. Que alguien los famile. De acuerdo. Voy para allá. Eh, ¿hay alguien? Enseguida. Está hecho. Lo siento. ¿Te he asustado? Ya están todos. ¿Para qué habrá dejado Hammerhead una sala llena de matones? Tecnología de Sable. Pero... ¿Y el resto del equipo? ¿Cómo ha podido Hammerhead echarle la aleta a todo esto? Demasiados equipos para un directo. Seguro que Scribble votaría en contra sin pensárselo. Eso es nuevo. Parece demasiado profesional para ser cosa de Hammerhead. Cámaras de seguridad habrán grabado a Yuri. Tengo que entrar ahí. ¿Han reutilizado el sistema de seguridad? Vamos, Yuri. Y... El caso es que... Soy un caballero. ¿Habíais llamado? Habría abierto enseguida. Pero teníais que entrar a Fiskonear. Es lo que pasa con los polis, novatos. No respetan nada. ¡Cobarde! Claro, antes sí. Nos ganábamos el respeto. Atacabais y respondíamos. Nos moríamos en vuestro sitio. Os atemorizábamos. Pero ahora... Ahora pensáis que una ventolera puede turbarlos. Es hora de recuperar el miedo. Tira el arma. Las manos en la cabeza. ¿Y si me niego? Capitana. Lo siento. Ahora. Vamos. Ahí está. El miedo. ¡Vamos! ¡Capitana! ¡Juri! ¡Juri! ¿Dónde estás? ¡Juri! 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 Yo lo llevo prometido. Detendremos a este tío, Juri. No. Nada de detenerlo. Vamos a arruinarle la vida Hummerhead ha hecho que sea personal. No puedo dejar que siga así. Dicen que sus hombres están acostados en el par sin nombre... Un buen lugar para empezar a buscar. Un buen lugar para empezar a buscar. ¡Ja! Muy buena. Trabajo en ello. El bar sin nombre. El antro donde se reúne todo lo peorcito de Nueva York. La última vez que estuve, la pelea duró más que las vacaciones de Navidad. Pero ahora cuento contigo, mi pequeño amigo. Alguien tiene que saber lo que planea Hammerhead. Voy a escuchar algunas conversaciones, a ver qué averiguo. ¿Con qué prohibido armas, peleas o poderes, eh? Tienen demasiada fe en los tipos que pasan por aquí. Ya, pero yo no quiero entregar mis armas. Lo siento, son las reglas del local, señor. Yo me quedo con las armas. Sí, pero que no quiero. A desgracia, no puedo dejarle entrar si va a armar. Pero, es que... Spider-Bot despliega tu magia PM en la toma de corriente. Lo siento, señor técnico de la magia que tenga que reparar esto. Demasiado ruido de fondo. Debería filtrar las emociones a magia o Hammerhead. Tengo que aislar las ondas de voz. Perfecto. Veamos qué tienen que decir estos notables caballeros. Me alegro de haber dejado la magia atrás. Hammerhead es el futuro de esta ciudad. ¿No te parece un poco... chungo? ¿Qué? Ya sabes, lo que se hace... ...así mismo. Lo del proyecto Olympus. No es natural. ¿Y qué? ¿Acaso tu tatuaje tribal sí lo es? No es lo mismo. Ya, claro. No quiero hacer suposiciones, pero estoy bastante seguro de que hay varios graduados coronales en la sala. ¡Gracias! ¡Gracias! Hora de escuchar escondidas. Seguro que uno de estos sabe lo que está planeando Hammerhead. A ver qué grupo parece más chungo que los demás. Tengo que aislar las ondas de voz. Bueno, esto fue muy serio. Hacíamos que trabajarlas por un tiempo. ¡Qué locura! ¿Todos los capos de la magia están en un mismo lugar? Pensarán que así estarán a salvo. Pero el jefe acabará con todos a la vez. Y con la guerra, sustituirá a la magia. Estúpidos capos. Si Hammerhead acaba con los capos, controlará toda la magia. Debo encontrarlos antes que... Alguien de por aquí sabrá dónde están. El ataque a los capos de la magia. ¿Dónde va a ser? ¿Tienes la ubicación? Que va, pero el nuevo dice que lo sabe. Que Hammerhead se lo ha dicho personalmente. ¿Cómo que los nuevos se enteran antes que nosotros? Se va a enterar este chaval. Espero que el nuevo sepa dónde están los capos. Vamos, novato. Tú puedes. Ahora a aislar la conversación. Oye, dicen que sabes dónde están los capos. Baja la voz. Es que... No lo sé. Vamos, novato. Lo sabía, maldito novato. Pero sé quién lo sabe. Vinny y Gino. Sí. Están atrás y no se lo dirán a nadie. Qué novedad. Vinny y Gino lo saben todo. Deja de irte de la lengua, novato. Vinny y Gino, ¿eh? Iré para allá a ver qué saben. La puerta de las máquinas de Timbult está atrás. Si alguien la abriera. Este sitio es una basura. ¡Dino! ¿Gino? ¡No! ¡Dino! Ah, ya voy. Con permiso, ¿qué pasó? ¿Otra vez los plomos? ¿Qué está pasando ahí? Vinny y Gino. Grandes planes. Genial. Un mapa de los negocios de Hammerhead. Vamos a echarle un buen vistazo. Entre la destilería y el taller. Hammerhead lleva años haciendo dinero. Exacto. Exacto. Ahí. Tengo que llamar a MJ en cuanto acabe. Seguro que le interesan estos sitios para su artículo sobre tapaderas criminales. Vale, sigamos. Debo encontrar a Vinny y a Gino para averiguar dónde están los capos. Atiende una cosa. A ver. Vengo a beber cerveza, aunque sea mala. La peor. Y tengo que mear, ¿verdad? A todas horas. ¿Ahora ves por dónde voy? Los servicios nunca funcionan. Que nunca funcionan los malditos servicios. Por no hablar del boquete enorme en la pared. No es estéticamente agradable. Tienes razón. Eh, ¿tú sabes algo sobre el proyecto Olimpus ese? Sí, y no me gusta. Sería interesante. O quizá acabes muerto. ¿Proyecto Olimpus? Y vuelve a salir el tema por aquí. Sí, tal y como siempre había imaginado la vida del superhéroe. Después de esto tendré que desinfectar al Spiderbott. O meterlo en un autoclave. O hacer que salte por los aires. Vinny y Gino, supongo. Sabrán el próximo paso de Hammerhead. Creo que pone algo en aquella mesa. Es un lugar fácil de defender. Pues claro, desde fuera. Estos de la magia ni se imaginan lo que Hammerhead les tiene reservado. Se van a llevar una sonrisa. Estas notas deben de tener la habitación de los capos. Tengo que distraer a este dúo dinámico. Como si fuera su cumpleaños. Pero estando tristes. O como el primer día de escuela. Sí, sí, tiene sentido. La magia oculta a todos los capos en el mismo sitio. Sería una pena ver un pol... Si toqueteo las luces. Sí. ¿Estás de coña? Ahí va uno menos. Ahora el otro. ¿Hay algún cuadro ecléctico aquí? ¿Cuadro eléctrico? Es lo que he dicho. Has dicho ecléctico. Como la pinta de mi tía con esos perros, princesa. Debo distraer. Radio AM. Un clásico. Me encantan esos perros. ¡Cállate mierda! Esta es la mía. Los capos están escondidos en el Lauerbag. Debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead. Bien hecho, Speederbot. Ahora escóndete, luego vuelvo. Con varias botellas de elegía. Hola MJ, soy Pete. Sí, tengo tu número guardado, Pete. No tienes que decirme que eres tú. Claro, es verdad. Escucha, sé que estás escribiendo sobre las tapaderas de la magia. Y tengo algo que ayudaría. ¿Sí? Tengo la ubicación de cuatro de los negocios de Hammerhead. Y puedo jugarme un pastizal, a que no son legales. No tienes dinero que jugarte. Pero te agradezco el detalle. Voy a echarle un vistazo. ¿Por qué no me dejes los preparativos? Luego te pasaré lo que encuentre. Me ayudaría un montón. Voy a contrarreloj. Ya hablaremos.